Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Puedes martingar y te vas en la hora Y por la mañana no quieres que me pueda Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Puedes martingar y te vas en la hora Y por la mañana no quieres que me pueda Mamá, estás lo que tienes puesto Mírmela, lo que está debajo quiero ver Bailamos, no dicen tus gestos Y yo puesto pa' el bellaqueo Pa' quedarme solo, si tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de todas Puedes martingar y te vas en la hora Y por la mañana no quieres que me pueda Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Puedes martingar y te vas en la hora Y por la mañana no tienes que me pueda Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana y pasa pa' mi hijita Ahora es mala, como el daddy Hace cara, le pone curita Me gusta, piensa que me pasa Que el mundo se le vea blanquita Que yo la bendiga, que en otra vida Si estás despechada, yo estás conmigo Al poderte pida, otra pose pide Si no le da fatiga La noche es nuestra y pasarla bien a mitad Donde más quieres que te lo vea Entrate, mami Sin sentimiento te vas, quítate, mami Puedes fumar y ya me rebote, por fin Y si otra noche lo vuelve a mover, no sé Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Puedes martingar y te vas en la hora Y por la mañana no tienes que me pueda Se le nota el distro, por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un palco Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me deja un charco Llevo el cine, hora de ponerme en los tacos Con sus amigas ponerme en los tacos Quiero un gato que le dé contacto Métale bellazo en el acto 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 Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Podemos martingar y compras en la hora Y por la mañana no tienes que me pueda Métale bellazo en el acto Métale bellazo en el acto Fondo Yo estoy solo y tú estás sola